El sábado pasado, este es el segundo encuentro de una serie de encuentros hasta diciembre, articulando con la municipalidad, con la universidad, con Martí Calo Canojipe, en esta oportunidad estuvo el profe Luis Paez, dando una capacitación para los promotores, pero especialmente para la gente que está ya en el territorio trabajando, y bueno, se han incorporado gente nueva, lo hemos abierto un poquito al cupo, pero la verdad fue un éxito la capacitación, el mes que viene está la gente del IPES Río Grande capacitándonos también, son articulaciones que vamos haciendo para que la gente que está en el territorio, los docentes, el equipo, que está actuando tenga más herramientas para estar más cerca de los chicos y de los vecinos. Dentro de estas inscripciones, ¿cómo viene avanzando el programa del hábito lector? Bueno, tenemos muchas actividades, en esta semana empezamos ya las inscripciones para los embajadores de la lectura, salvo que lo pusimos en marcha el año pasado con 26 embajadores, de los cuales dos salieron ganadores, y gracias a los empresarios hemos podido conseguir los premios el año pasado, que fueron libros, había un total de 100.000 pesos, este año vamos a duplicar, porque bueno, están un poco más caros, y hay gente que quiere donar cupos para las librerías. Empezó la inscripción con la premisa de que lo abrimos un poco para la provincia, o sea que vamos a estar subiendo el link, ahora voy a pasar yo los números de teléfono y el link para que ustedes lo puedan publicar, se abre no solo para los centros cocineritos, sino también para las escuelas, para aquel que quiera escribir y que se anime a inscribirse, y después representar al sector de donde quiera estar, ¿no? Puede ser de Tolvín, de Río Grande, donde quiera inscribirse y venir y representar ese sector, va a ser bienvenido. Vamos a empezar a organizar el jurado después en agosto, seguramente participo como el año pasado a la universidad, gente de afuera que empiece a evaluar y que tiene que mucho ver con la lectura. Pero bueno, esperamos con ansia esto que fue declarado de interés educativo por la municipalidad. ¿Consultarla hasta cuándo se encontraría abierto el periodo de inscripción y cómo es posible que se lleve adelante este programa? Bien, primero el periodo todo el mes de mayo, porque vamos a empezar a pedir los trabajos que vienen haciendo los chicos y vamos a encontrar en la municipalidad de Ushuaia, solo entrando la Secretaría de Cultura, ahí están los contactos, en las redes de cocineritos están los contactos, en los links de WhatsApp de las promotoras también están los contactos que ya la gente tiene, va a empezar a salir el flyer, así que bueno, y nosotros vamos a pasar información a ustedes para que nos puedan conectar a aquella gente que quiere inscribirse. Este año nosotros estamos muy felices porque el año pasado Alfonsina, la que salió campeona, la embajadora de lectura que tiene 5 años, la familia ha trabajado con ella y estamos trabajando en conjunto para poder imprimir y darle forma a ese librito, que ahora les voy a pasar un video de lo que ella está contando, que la verdad emociona poder generar hoy junto con la familia un libro de los cuentos donde ella ha imaginado una... le ha puesto nombre a toda su imaginación y la familia ha ayudado y hoy estamos tras imprimir el primer libro del programa.